y hey verdolagas bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo si aún no estás suscrito en este canal te quiero invitar a que lo hagas para que no te pierdas toda la información que sale subiendo relación atlético nacional y bueno el día de ayer por redes sociales por todos lados se disparó la noticia que muchos hinchas están esperando que muchos hinchas anhelan y es la salida del profe john bautmer de la dirigencia atlético nacional todos sabemos y para nadie es un secreto los malos resultados obtenidos en los últimos partidos situación que ha llevado a que pues algunos hinchas en general por no decir todos pues replanteen la posibilidad de que john bautmer no sigan atlético nacional pese o bueno argumentando que la mayoría de los resultados negativos obtenidos en gran parte son culpa de él y pues a raíz de esto el profe bautmer pues tomó la decisión de manifestar a las directivas su deseo de no continuar en la dirigencia pero pues a raíz de esto también hay otra situación que se está presentando y es que bueno otra de las intenciones o deseos que tiene el profe es digamos salir de la institución no solamente por un tema deportivo sino también porque al parecer su familia en especial su esposa pues recibió amenazas por parte de algunos hinchas de atlético nacional obviamente esto no es algo confirmado no es nada digamos que se sacó de tal noticia pero pues digamos que puede ser digamos algo trascendental en relación al presente atlético nacional recordemos que en su momento cuando aldair quinta no estaba en nacional su familia también manifestó que había recibido algunas amenazas donde pues digamos los obligaban a salir de medellín o si no pues digamos no se hacía cargo de lo que podría pasar así es que pues esta sería otra de las razones por las cuales yo no continuaría en atlético nacional todos sabemos para nadie es un secreto el deseo que tenemos de que no continúe en la institución pero pues a pesar de todo esto y los malos resultados las directivas lo siguen apoyando todos sabemos que esto hace mucho tiempo dejó de convertirse en un proyecto netamente deportivo a ser algo más económico todos sabemos las intenciones que tienen las directivas de poder vender e impulsar futbolistas para venderlos al extranjero o a otros equipos con la intención de generar o obtener recursos con sus ventas así es que pues hoy se espera que se reúna yo con las directivas y pues se llegue a una a un comunicado oficial si continúa o no en atlético nacional sabiendo que él tiene el total respaldo de las directivas así que pues verdolagas y por un lado estaremos atentos a todo lo que pueda pasar aún no hay un comunicado oficial pero ya se está especulando por redes quiénes serían los posibles opcionados al llegar a dirigir atlético nacional esto solamente son especulaciones voy a hablar más de lo que he visto pero pues digamos que actualmente no hay digamos que un fuerte candidato a poder reemplazar a John Bollmer se sabía que en un momento los directivos manifestaron que habían sobre la mesa alrededor de 20 posibles candidatos para llegar a dirigir al verde si John Bollmer no continuaban el equipo pero pues por estos días así como en su momento se especulaba y se hablaba de la posible llegada de Leonel Álvarez atlético nacional que a modo personal me hubiera gustado vea esa campaña que están haciendo con el Pereira y pues digamos que actualmente hay tres candidatos o tres personas que ha cogido mucho mucha fuerza en relación a poder tomar las riendas del equipo en primer caso pues el ex técnico de América de Cali Lucas González todos sabemos el juvenil lo que hizo lo que podría llegar a aportar y pues digamos que partiendo de la idea de las directivas de darle manejo a los juveniles considero que pues si es por ese lado si la intención de ellos es esa digamos que Lucas se podría acomodar a esa idea de las directivas aquí la gran cosa es qué técnico se deja manejar en su momento John Bollmer dijo que él tenía autonomía total pero pues todos sabemos lo que representa dirigir al nacional sabiendo que el poder viene de arriba por otro lado está Jorge Luis Pinto todos sabemos el técnico que tuvo su participación con la selección Colombia y pues sabemos de su carácter y digamos que no sé si podría llegar a engranar muy bien a la idea de la que tienen las directivas con el verde así que pues juzguen ustedes mismos y por otro lado un viejo conocido Santiago Escobar todos sabemos lo que representó en su momento con la con nacional así que pues estos tres digamos que son los que mayor renombre tienen para poder llegar a dirigir al verde si llegado el caso sea la salida del verde de John Bollmer de Atlético Nacional así que pues verdolagas me gustaría mucho que opinaran por otro lado la verdad no estoy si es verdad reiterando lo que les había mencionado anterior si es verdad que el propio Bollmer está recibiendo amenazas la verdad yo considero que eso digamos yo no estoy a favor de eso independientemente de los resultados de no es una persona es un ser humano que comete errores igual que nosotros no lo estoy defendiendo pero digamos no es justificable que tengan que remeter contra su familia contra su integridad yo siento que como hincha hincha de Atlético Nacional no debería pasar eso ojalá sea mentira ojalá no sea así porque pues a la larga se sigue manchando ese nombre en la institución ya se han presentado casos de vandalismos en la tribuna en otros estadios yo considero que el hincha de Atlético Nacional no debe ser así obviamente yo yo entiendo la frustración que tenemos la impotencia la rabia de ver que el equipo no está surgiendo pero digamos que agredir o amenazar una persona pues eso no va a traer cosas positivas para nadie así que pues verdolaga yo sé que que aquí hay muchas personas que no son de esa índole pero pues obviamente si eres de esos pues trata de recapacitar y mediar mejor las cosas y tomar otras soluciones diferentes en relación a lo a esa impotencia que estás sintiendo así que pues verdolaga me gustaría mucho que opinaran qué técnico les gustaría que llegara Nacional especulemos hablemos acá libremente como le digo no hay nada oficial pero pues digamos este canal es de usted así que me gustaría mucho leer sus opiniones al respecto listo verdolaga si les gustó esta nota los quiero invitar una vez más a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan todo el contenido que estaré subiendo y recuerden soy del verde soy feliz chau chau